Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 a.m. y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te doy puesta pa'l chino, pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Pusiste hasta al yendo a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cague la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, viste al mar Amanecimos ese día No fuimos a 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora Saber si te veo por ahí Ey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si yo en la disca pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabes igual No te voy a mentir Si me trago solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta Pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Solo falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento y adentro terminal Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más que las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las 6 a.m. y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste ¿Qué tú me hiciste? Hey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabes igual ¿Pa' qué te voy a mentir? Ando con polo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby No me permití pa' la p***a Pero nunca pensé Iba a ser el último día No me permití pa' la p***a 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 Aquí no vuelvo, no quiero otra excepción Tanto que te he dado este campeón Y cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato que yo te vi Cortar ese gato, una loba como yo No está pa' novato, una loba como yo No está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Aunque creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú Te enamoralo, yo ya un paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto renazo No sé ni qué es lo que te pasó Te has tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven Aquí me siento un rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Y una lava como yo no está pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Ya está, chao No sé si es casualidad que yo me sienta así Siempre que tú estás cerquita de mí Dime qué me hiciste, qué droga me diste Que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby, la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por negligencia y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mamá, te voy a dar la permanencia Ese es totito en la eminencia Joder, yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha Pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica está me mola Yo soy fan de esa popola No es la pica y la endola, coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mar Mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, re piola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está vio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va Ah, ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.